Ya han escuchado al señor Errejón, hay que condenar a Israel, hay que condenar al genocidio de Israel, pero ellos nunca condenan los asesinatos de jamás. Y no condenan que jamás sea una organización terrorista, reconocida a nivel mundial. Una organización que toma el poder por la fuerza en Gaza. Una organización que acaba con el gobierno anterior por la fuerza e implanta una dictadura terrorista. Pero claro, si vemos las asociaciones, si vemos quién es la ministra que tiene un hermano allí en Palestina, que es un decano, las ONGs, que dependen de todo esto, vemos la relación intrínseca entre SUMAR, entre organizaciones terroristas como jamás, a las cuales les defienden, y sobre todo el antisemitismo del señor Errejón. Porque nunca les he visto de hablar del genocidio de musulmanes en China. Nunca. Y eso sí, la verdad que el único que hace preguntas un poco en condiciones es Don Vito Quiles, que luego lo tendremos aquí. Hoy también, amigos, es un día en el cual tenemos que estar contentos. Atención, que la mujer de Pedro Sánchez cada día vive una situación más complicada. La mujer de Pedro Sánchez le han pedido directamente que se le retire el pasaporte. Una medida preventiva para que no pueda destruir pruebas. Es evidente. La mujer del presidente no va a oír. Bueno, a lo mejor sí. Pero lo que no puede estar, presuntamente, es saliendo del país, como Pedro por su casa, y que pueda retirar o destruir pruebas. Que se pueda ir a Marruecos, que se pueda ir a República Dominicana, que se pueda ir a un paraíso fiscal, a Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y manos limpias, y luego hablaremos de este tema aquí, pues ha tomado a pedido esa medida al juez. Vamos a ver si le piden la medida de retirada del pasaporte. Porque si ya le quitan el pasaporte, es que la situación de Begoña Góez es muy, muy, muy grave. Aparte, amigos, pues hoy la policía ha entrado a la Consejería de Sanidad de Canarias. Y ojo que el ministro Torres va para adelante. Otro ministro de Sánchez. Sí, que ha sido todos los ministros implicados. A Armengol, a la Chiqui, a Marlaska, a Torres, a la mujer, al secretario de Organización, el Santo Cerda, al Coldo, al que era el anterior secretario de Organización del Partido Socialista. La cúpula de Sanidad están todos imputados, menos Illa. Que yo no entiendo, amigos, todavía no entiendo cómo no está imputado. Y cómo no piden los candidatos en las elecciones catalanas que Illa dimita que ni siquiera se presente. Porque es una vergüenza. Ya vieron cómo mintió en la Comisión de Investigación. Pero, mientras tanto, hay que hablar siempre de la mano que mece la cuna del gobierno del señor Pedro Sánchez. Y la mano que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez es, ni más ni menos, el embajador de una narcodictadura como Venezuela, el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, que se ha hecho millonario. A ver si el señor Zapatero nos explica cómo ha ganado tanto dinero. Explícanoslo, Zapatero. Tanto que hablas de los pobres y los ricos, explícanos cómo tienes tanto dinero. Pues hoy el señor Zapatero, como siempre diciendo, que es una vergüenza que se utilice a la familia para atacarlos. Es una vergüenza cuando ustedes han hecho campañas contra Ana Motella brutales, cuando ustedes han utilizado a la señora Ayuso y les han metido con su padre, con su madre, con su hermano, con su novio, con el vecino del cuarto, del quinto, con el primo, con el sobrino, con el ahijado. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Los ataques que hemos visto a la familia y a la mujer del presidente del gobierno, que debería de, en mi opinión, yo creo que habrá, espero que haya, cuando esto se vea que no tiene, que no hay nada, espero que alguien, y la derecha, y no solo la derecha, sino otros actores de la vida pública, hagan una reflexión, una revisión autocrítica. Pues, señor Zapatero, cuando esto se vea que no hay nada, seguramente es cuando den el asalto al Poder Judicial, ¿no? Es lo que quiere decir. Cuando se vea, fíjate, si es que con Zapatero es muy fácil entenderle. Cuando se vea que no hay nada de Begoña Gómez, claro, cuando asaltemos el Consejo General del Poder Judicial y pongamos a nuestros jueces, a nuestros comisarios políticos y dominemos la justicia, se verá que no hay nada. Porque ningún juez va a tener valor ni siquiera de iniciar un procedimiento. Fíjense lo que es Zapatero, amigos. Es puro chavismo bolivariano. ¿Cómo que no hay nada? A ver, a ver. Si es que a lo mejor, presuntamente, estás hasta tú implicado. Porque explícanos, Zapatero, explícanos cómo Aldama es capaz de sacarle 200 millones de euros a Maduro. Explícalo, Zapatero, explícalo. Aldama, el contacto de la trama de Begoña Gómez. ¿O es que acaso tú andabas por ahí por Caracas y presuntamente hiciste una de las tuyas y estabas en esa negociación de la deuda de Air Europa con Venezuela? Y explícanos, como Delsi Rodríguez, que te llama mi príncipe, pues se metió aquí vulnerando el espacio Schengel, vulnerando la ley española, con un ministro mirándole, con Aldama mirándole, con Goldo mirándole y con Marlaska, pues, en las noches de Toledo, de noche toledana. Es que estás un cachondeo. Pero ojo, que la situación para Begoña, Sánchez, Sánchez de Begoña y Zapatero, cada día se le complican. ¿Por qué se le complica? Porque ha salido un nuevo actor. Y es que cuando alguien tiene el valor de poner la querella, de poner la denuncia, de denunciarlo públicamente, pues, empiezan a salir muchas cosas. Y este tsunami ya no lo puede parar el Partido Socialista. Solo tiene una ocasión, solo tiene una posibilidad de pararlo. Y es dando un autogolpe contra el Poder Judicial y, lógicamente, implantando una dictadura. Pero mientras haya el Poder Judicial, de momento, no sé, esté en manos de Sánchez, ojo que la gente sale. Y en este caso ha sido el comisario Villarejo, que ha dicho que estaría encantadísimo, encantadísimo, de hablar de la familia de Pedro Sánchez. Escúchenlo. Oiga, me van a citar en cualquier momento. Les digo lo que les dije el otro día. No se preocupe, que yo he encantado de que cuando me pregunte su señoría, que creo, porque creo que me ha imputado, o quiere mi imputación, el señor Pedro Sánchez a través del Partido Socialista, pero en el momento que me citen, con mucho gusto diré por qué razón. Desde el 2014 hay una serie de notas y de tal sobre la familia política del señor presidente. No, en un principio, insisto, prefiero cuando me citen, explicar por qué. No hubo ningún proceso, únicamente una alerta, que yo dije, de cierta catadura moral de ciertos personajes. Al final, la realidad me ha demostrado que tenía razón, creo, ¿no? Y nada más, y por eso me limité a advertir de ciertos comportamientos, nada más. Pues ahí tenemos Villarejo hablando, o que seguramente dice que va a hablar, sobre la familia política de Pedro Sánchez, pero que será cuando le citen. Y ojo que Villarejo tiene mucho que hablar, porque en esos clubs, donde se reunían, en esos clubs, amigos, pues supuestamente, según algunas informaciones, se utilizaba para espillar a algunos políticos. Y ojo, que nos vamos a hablar de un político, en este caso, de Sumar, un ministro, un ministro de Sumar, amigos. No voy a ni nombrarlo. Vean ustedes los sacamantecas que tiene Pedro Sánchez en el gobierno. Y vean cómo se mete directamente de nuevo con Israel. Este que habla de que Israel está cometiendo un genocidio. El único genocidio que hemos conocido nosotros es el que ha cometido el Partido Comunista, al cual tú representas que ha asesinado más de 150 millones de personas. Eso sí que es un genocidio. Y del fascismo acabamos en la Segunda Guerra Mundial. Pero el comunismo, desgraciadamente, hoy está más latente que nunca. Y es más peligroso que nunca. Vamos a escucharlo. La solidaridad es una palabra hermosa que tenemos que recuperar. Es algo que se aplica dentro de las fronteras y fuera también. Y quiero hoy aprovechar para hacer un agradecimiento y un reconocimiento también a los estudiantes y las estudiantes que en el mundo entero han tomado la palabra y están exigiendo el fin del genocidio insoportable que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza. Los estudiantes han alzado la voz. Pues ahí tenemos a la palomilao, a este. Los estudiantes y las estudiantas. Dice, pero ¿ustedes han visto el nivel? ¿Qué hay? Es que, caray. El otro día me venían y me decían que cómo en España hemos llegado a tener ministros de esta talla. Ustedes se van, por ejemplo, a Ecuador y cualquier político, cualquier ministro, a Trudeon Harvard, tiene dos carreras. Este tiene la carrera de pañaguao. La carrera de pañaguao.